En este episodio vamos a ver cómo podemos configurar Doctrine para que pueda convertir nuestro ValueObjects de nuestro modelo a valores de base de datos y viceversa. Si no sabéis qué son los ValueObjects o para qué sirven, podéis ver el video que os adjunto en la descripción y luego podéis seguir con este video. Lo primero que voy a hacer es crear el ValueObject. En caso de DDD, los ValueObjects van a estar dentro de nuestra capa de dominio. Entonces, entramos en dominio, aquí, quedamos en directorio y lo llamamos Value. En este video, lo que vamos a convertir a un ValueObject va a ser per PriceSend, pero obviamente vosotros podéis convertir prácticamente cualquier tipo de valor a un ValueObject. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja que va a tener cuando nosotros estamos creando un objeto ahora mismo. Si yo cambio el orden de mis valores y aquí digo, pues, name y sku, pues, PHP no va a saber si estoy teniendo un fallo o no. En cambio, si yo tengo un ValueObject de sku y otro ValueObject de name, si los pongo en un orden incorrecto, entonces me va a petar cuando ejecuto el código diciendo que, oye, pues aquí esperaba un name, pero ha recibido un sku. Pero en este caso, pues yo voy a dejarlo simplemente con PriceSend. Entonces, aquí voy a crear un new file, PriceSend.ptp, en el código de clase, aquí simplemente voy a tener un private int value, creo el constructor. Y creo un método para que me devuelva el valor. Ahora tengo que definir un tipo customizado en Doctrine para que pueda aceptar este ValueObject. Como Doctrine se encarga de nuestra capa de persistencia, entonces esto obviamente va a estar dentro de nuestra capa de infraestructura. Entonces, aquí dentro de Mapping, voy a crear un directorio de Type. ¿Por qué lo voy a hacer dentro de Mapping? Porque en realidad esto está muy acoplado al tipo de nuestras columnas. Entonces tiene sentido de que lo dejemos en Mapping. Aquí creo una clase PriceSendValue. Y voy a extender la clase de Int IntegerType. ¿Por qué hago esto? Porque ya el IntegerType viene con algunas cosas definidas para la columna con tipo de Integer. Y como nuestro PriceSend en la base de datos va a guardarse como un entero, entonces lo dejamos así. Tened en cuenta, los valores enteros en las bases de datos tienen un límite. En caso de MySQL, son 4 bytes que podéis buscar. Podéis buscar IntLimits, MySQL o cualquier base de datos que queráis. Y normalmente hay una página donde dicen cuál es el valor máximo de esos valores. En estos vídeos, pues yo simplemente estoy usando entero porque no estoy haciendo un producto de verdad. Ahora, por ejemplo, otro valor que podéis usar, si queréis más dígitos, va a ser el decimal type. Entonces aquí voy a crear una función que le llamo GetName. Este método ya viene de clase de type, que lo tenemos aquí. Y como podéis ver, es un método abstracto que cada clase lo tiene que implementar. En caso de Integer, pues se está diciendo que se llama Integer, pero nosotros queremos tener otro nombre. Entonces, es una buena práctica tener aquí un private const, priceSense. Y devolvemos return. El siguiente método que vamos a sobreescribir es ConvertToPHPValue. Aquí recibimos un value. Y recibimos un abstract platform. Select platform. Obviamente, estos métodos ya yo me acuerdo de memoria, pero si no sabéis cómo se llaman estos métodos, pues siempre si buscáis Doctrine Custom Types, pues podéis encontrar las instrucciones que os estoy dando aquí. En este método, lo que estoy recibiendo es un valor que viene de la base de datos. Es decir, cuando nosotros pedimos a Doctrine que, oye, dame un producto, entonces Doctrine tiene que hacer un query a la base de datos y recibe unos valores de la base de datos. Puede ser un entero, puede ser un decimal o puede ser un string. En este caso, pues supuestamente vamos a recibir un entero. Pero si nuestra columna también puede ser null, entonces también tenemos que tratar este caso. Entonces, vamos a decir, si el value es null, entonces devolvemos null. Y si no, vamos a devolver un priceSense. Dale, dale. Perfecto. La siguiente función va a ser, pues, el contrario de lo que hicimos ahora. Es decir, convertir un valor a valor de base de datos. Aquí lo que voy a hacer, voy a validar si el valor que estoy recibiendo es un priceSense de verdad. Y si no, pues voy a lanzar una excepción. Entonces, voy a decir, si el value no es null, porque también puede ser null y no hay un problema. Y el valor no es de tipo priceSense. Entonces, lo que voy a hacer es throw new logicException. Porque voy a lanzar un logicException. Porque los logicExceptions normalmente indican que, oye, hay algo mal en el código. El hecho de que estamos recibiendo algo que no es un priceSense, hay alguna parte del código que está mal. Es decir, hay que cambiar algo del código. En cambio, por ejemplo, los runtimeException pueden ser algo de los datos que están mal. Hay que cambiar, quien me está pasando este valor al modelo, tiene que asegurarse que es un priceSense. Y lo que voy a decir, oye, dame la clase de esto. Y lo que he recibido es un value. Ahora que sabemos que el value es de tipo priceSense, lo que devolvemos es value. Bien, ahora vamos a actualizar nuestro modelo. Aquí, pues, en el producto estamos diciendo que el priceSense va a ser tipo int, pero ahora va a ser tipo priceSense. Y aquí vamos a recibir un priceSense. Y también para ver que está funcionando bien, vamos a crear una clase. Y lo llamamos priceSense. Y también dentro de mi product manager, aquí ya como veis está fallando, tengo que decir, new priceSense. Y también voy a decir en el controller, voy a renderizar, en el caso de devolver, priceSense. Dale product, priceSense, batch. Pues voy a meter la misma cosa aquí. Y también tengo que decir a Doctrin que registre este tipo customizado que tengo. Entonces, para esto, tengo que ir a packages, Doctrin. Y debajo de devolv tengo que añadir un key que se llama types. Lo llamo priceSense. Y la clase va a ser app. Infrastructure. Map. Type. PriceSense. Bien. A ver, confirmamos que está bien. PriceSense. Perdón, aquí está, en PriceSense. Ah, pues aquí me he equivocado. Tenía que ser PriceSense. Ay, me equivoqué con el value object. Rename. PriceSense. Ay. Perfecto. Entonces aquí estoy diciendo a Doctrin, oye, pues tengo un tipo customizado que se llama PriceSense. La verdad no sé para qué sirve este key. Supongo que podéis poner lo que queráis. Al final lo que le importa a Doctrin es el valor que estéis devolviendo en este método de GetName. Vale. Ahora que tenemos en Doctrin el tipo PriceSense, lo que podemos hacer es venir aquí. Y aquí en el campo type puedo decir PriceSense. En un principio no hace falta ejecutar ninguna migración o actualizar el esquema, porque al final el tipo de PriceSense es un entero dentro de la base datos. Es lo que teníamos de antes. Pero como Doctrin también añade unos comentarios en la base datos, siempre está bien que ejecutéis una migración o que ejecutéis, por ejemplo, el esquema update. En este caso podéis ver que se ha ejecutado cinco queries. Ahora lo que vamos a ejecutar es Symfony. Segue a Start. Le pasamos bien para que no quede bloqueado. Seguimos esto. Vamos a hacer un care host product. Perfecto. Podéis ver que estoy recibiendo el PriceSense y en mi modelo, pues lo que estoy recibiendo en realidad es un value object de PriceSense y lo que estoy devolviendo es un value object de PriceSense. Y en el dominio no se ve nada mencionado sobre cómo se está esto convirtiendo a un valor de la base datos. Ahora, pues, también podemos hacer un get para ver si todo está bien. Vamos a este id. Y perfecto. Pues en el video anterior de la serie también he visto que tenía este fallo, pero lo puse como un texto. El problema viene de que aquí tenemos el type integer y tiene que ser un string. Bien, entonces, ahora vamos a hacer otra vez PinConsole. Tag trim. Esquema update. Te he dicho, también hay una manera corta que podéis hacer es poner las primeras letras de comando y así podéis ejecutarlas. Perfecto. Entonces, si hago otra vez el post y hago el get con el id que me ha generado, ahora, pues, ya tengo el valor correcto. Esto es todo para hoy. Espero que os ha gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.